La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Padre nos recibiste como tus hijos y nos permitiste gratuitamente el derecho de entrar al cielo y la vida eterna Aún solo esta gracia es suficiente para agradecer y servirte a ti con toda nuestra vida Pero encima nos das gracias sobre gracias Especialmente te agradecemos por tu protección y por nuestra amada Iglesia por la cual podemos recibir tu santa palabra Padre ayúdanos a vivir digna y santamente como tus hijos Y guíanos a vivir piadosamente en este mundo pecaminoso Con la conciencia limpia siguiendo tu palabra Vamos a vivir sin olvidar tus beneficios Y queremos trabajar contigo Hoy, ahora, estamos delante de tu presencia esperando tu palabra Por favor, Señor, haznos apreciar este momento Y haznos entender verdaderamente el temor de Dios Y recibir tu palabra con la actitud adecuada También, ayúdame Padre a poder transmitir correctamente tu palabra Por favor, añade la gracia a la prédica de hoy Para que sea una lección valiosa para nuestra vida Encomendando este culto Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús Cristo Amén Deben saber cuán complicado es Porque sin estar listos Los equipos Sin internet Aún así Hemos dado este servicio A los hermanos que aún están en otros países ¿Verdad? Aquí Hace tres semanas El día 4 de septiembre Aprendimos este tema Éxodo de los Salvos Como tiene mucho contenido Al inicio planeaba Practicar esta palabra En dos semanas Seguidas Pero El domingo siguiente Compartimos La palabra Conmemorativa A la hermana Sonia Por eso Hoy Continuaremos con la Segunda parte Ya que Ha pasado un buen tiempo Resumamos Y recordemos Por un momento Lo que aprendimos En la primera sesión Mire Éxodo Es el segundo libro De la Biblia Éxodo Es La historia De la liberación Del pueblo de Israel De Egipto Por la guía de Moisés Después de Cuatrocientos años De esclavitud Y Es Una historia Que describe muy bien La salvación Del alma Espiritualmente Egipto Simboliza El mundo ¿Ok? Ahora saben Y El pecado Egipto Simboliza El mundo Y el pecado Entonces Faraón El rey de Egipto Simboliza Fácil Al diablo ¿Ok? Y El pueblo de Israel Esclavizado Por él Se refiere A la vida Atrapada En el pecado En la pascua Jehová hizo Que los israelíes Pintasen La sangre De corderos Afuera De sus casas Y En esa noche Mientras Que el ángel De la muerte Mataba A los primogénitos De Egipto La plaga Pasó por alto Las casas Pintadas Con la sangre Esto Tiene Un significado Espiritual E importante ¿De qué? ¿De qué? El juicio Que debíamos Recibir Pasó Sobre nosotros Por La sangre De Cristo ¿No? Y luego Ellos cruzaron El mar Orojo El cruce Por el mar Orojo Simboliza El bautismo Ciertamente El libro De Éxodo Es Una buena Descripción De la salvación De los pecadores Ok Pero La razón Por la cual Estudiamos Este tema El Éxodo De Los Salvos Es Porque Incluso Los Ya salvos Deben Escapar De ciertas Cosas Para poder Servir A Dios Correctamente La expresión Que encontramos Repetidamente En Éxodo Estudiando Este tema Es Leamos Entonces Deja Ir A mi Pueblo Para que Me sirva En el desierto Según La carne El Pueblo De Dios Son Según La carne Respóndame Por favor Los Judíos Ok Sin embargo El Pueblo Verdadero Y Espiritual De Dios Son Los Que Recibieron El Perdón De Pecados Por la Sangre De Cristo Los Salvos Por Medio Del Evangelio Y Los Que Nacieron De Nuevo Como Hijos De Dios Entonces Nosotros También Tenemos Servir A Dios Para El Pueblo De Dios Hay Muchos Beneficios Privilegios Y Bendiciones Pero A la vez Tienen Deberes Deberes Tenemos Que Cumplir Estos Que Esto Es Servir A Dios Ok Sin embargo Este Servicio No Solo Debe Terminar Con Palabras Tampoco Con Solo Tener El Deseo De Servir Al Señor Sino Que Tenemos Que Vivir Para La Iglesia Porque Ella Es El Cuerpo De Cristo Y Para El Evangelio Dando Nuestro Tiempo Fuerza Trabajo E Incluso Bienes ¿Estás De Acuerdo? En la Historia De Éxodo Faraón Tenía Cautivos El Corazón El Tiempo Y Los Bienes De Los Pueblos El Pueblo De Israel Por Tanto Si Aunque Ellos Deseaban Servir A Dios No Pudieron Hacerlo Planeamente ¿Por Que? Tenemos Que Entender Bien Que Dijo Para ¿Qué Hizo Él Para Atrapar Al Pueblo De Israel Del Mismo Modo Todos Nosotros Tenemos El Deseo De Servir A Dios ¿Sí o no? Sí Correcto No obstante En Realidad No Lo Hacemos Tan Bien ¿Está De Acuerdo? Si Vemos Bien Las Palabras Y La Actitud De Faraón Para Detener A Los Israel Sorprendentemente Son Muy Similares A La Forma Que Usa El Diablo Para Evitar Que Sirvamos A Dios Es Cierto Vamos A Recordar Lo Que Aprendimos En La Primera Clase Al Principio Cuando Moisés Dijo A Faraón Deja Ir A Pueblo De Jehová Faraón Que Respondió ¿Quién Es Jehová? ¿Quién Es Jehová? Eso No Era Petición Para Que Le Explicaran Porque No Sabía Quién Era Sino Que Menospreciar Menospreciar Nada Más ¿Quién Es Jehová? Por Ejemplo Hermano Saúl Dijo Esto Yo ¿Quién Es Saúl? Esto Menospreciar ¿Quién Es Jehová? Jehová El Dios De Israel ¿Qué Tiene Eso Que Ver Conmigo? Yo Faraón Esclavicé A Israel Jehová No Es Gran Cosa De De Igual Manera Para Servir A Dios Correctamente Y Agradarlo Nosotros También Debemos Considerar Profundamente Quién es Jehová Cuán Grande Y Honnoso Es Jehová Dios Eres El Creador Y Señor De Todo el Mundo Y De Nuestras Vidas Y Eres El Altísimo Que Tiene Suprema Autoridad De Dar Lo Bueno Y Lo Malo Y Nos Mira En Cualquier Lugar Amén Cuando Conocemos Más Correctamente A Jehová Podemos Servirle De La Manera Más Adecuada Y La Segunda Palabra De Faraón Es decir La Otra Manera Del Diablo Para Impedir Que Sirvamos Correctamente A Dios Es Por El Trabajo Ok Trabajo Deja Ir Al Pueblo De Oba Para Sirva Para Que Sirva En El Desierto Pero Que Dio Faraón Moisés Y Aarón ¿Por Por Que Hacéis Cesar Al Pueblo De Su Trabajo Volver A Vuestras Tareas Y Versículo 17 Leamos Suntos Y Él Respondió Estáis Ociosos Si Ociosos Y Por Eso Decís Vamos Y Ofrezcamos Sacrificios A Jehová En realidad Entre Nuestros Hermanos También Hay Muchos Que Están Cautivos Cautivados Y No Pueden Servir A Dios Por Causa Del Trabajo Amados Hermanos Obviamente Tenemos Que Trabajar Los Cristianos Deben Trabajar Estudiar Diliente Y Honnadamente Sin embargo Esto Debe ser Un Medio Para Servir A Dios No Debe ser Un Fin Así Faraón Ignoró La Orden De Dios Por Ellos Empezaron A Caer Plagas Sobre Eito La Primera Plaga Fue Convertir Las Aguas Del Río Nilo En Sangre Sin duda El Pueblo De Egipto Sufrió Mucho Por Esa Plaga Pero Por Qué Razón Faraón No Se Sujeto Al Mandato De Jehová Por Qué Razón Éxodo 7 Versículo 22 Y Los Hechiceros De Egipto Hicieron Lo Mismo Lo Mismo Significa Ya Hicieron Sangre Con Aguas Con Sus Encantamientos Y El Corazón De Faraón Se Endureció Y No Los Escuchó Puesto Que Sus Siervos También Pudieron Hacer Lo Que Hicieron Moisés Y Aarón Faraón No Tomó En Importancia El Poder Y La Autoridad De Dios Este Si Consideró Que El Poder De Dios Y El Poder De Sus Hechiceros Eran Igual Similares Y Versículo 24 Versículo 24 Leamos Dos Y En Todo Egipto Hicieron Pozos Alrededor Del Río Para Beber Además Como Pudieron Conseguir Agua Cavando Pozos Con La Fuerza Humana Pensaron Aunque Jehová Nos Castigue Ok No Hay Problema Podemos Solucionar Todo A Nuestra Manera Pero Nosotros También Amados Hermanos Podríamos Ser Semejantes Pensemos Bien Cuando Pensamos Que Podemos Lograr Algo Con La Manera Y La Sabiduría Humana Le Damos Prioridad A Otras Cosas En Lugar De Primero Temer Y Servir A Dios Buscamos Otra Manera Otra Manera La Segunda Plaga Que Cayó Sobre Egipto Fue La Plaga De Ranas Ranas Entonces Aarón Extendió Su Mano Sobre Las Aguas De Egipto Y Subieron Ranas Que Cubrieron La Tierra De Egipto Puesto Puesto Que Incontables Ranas Llenaron Todas Las Casas Habitantes Y Hasta Camas El Sufrimiento Era Terrible Versículo Siete Y Los Hechiceros Hicieron Lo Mismo Lo Mismo Que Significa Más Más Ranas Hicieron Más Ranas Lo Mismo Con Sus Encantamientos E Hicieron Venir Ranas Sobre La Tierra De Egipto Miren Bien Así Como Estos Hechiceros Convirtieron El Agua En Sangre Esta Vez Hicieron Ranas De La Misma Manera Que Dios Que Opina Realmente Sus Habilidades Eran Grandes No No Pero De hecho Hicieron Algo Muy Tonto No No Entiende Tonto Porque Estaban Sufriendo Tanto Por Las Innumerables Ranas Entonces Debían Deshacerse De Ellas Pero Por El Corazón Soberbio De Que Podían Hacer Como Dios Terminaron Haciendo Más Ranas Y Solo Aumentaron El Sufrimiento De Mismo Modo Hay Muchas Cosas Que Los Hombres Hacen Para Desafiar A Dios Pero Que En Realidad Les Causan Más Sufrimiento Es Cierto Como Esta Plaga De Ranas Era Tan Atormentadora Esta Esta Vez Faraón Suplicó A Moisés Y Aarón Versículo 8 Versículo 9 Y Dijo Moisés A Faraón Dígnate Indicarme Cuando Debo Orar Por Ti Y Por Tus Siervos Y Por Tu Pueblo Para Que Las Ranas Sean Quitadas De Ti De Tu Casas Y Que Solamente Queden En El Río Cuando Quieres Faraón Que Te Quites Que Te Quites Las Ranas Entonces Debía Responde Ahora Ahora Mismo Por Favor Ahora Mismo No Te Demores Tan Pronto Como Puedas Es Cierto No Pero Que Respondió Esa Tontería Mañana Mañana Porque Mañana Realmente El Cambio En Nuestra Vida Cristiana Debe Comenzar Hoy Ahora Ahora Tieta ¿Desde Cuando? Ahora Tieta Siempre Mañana Por eso Muchos Corditos Hay Desde Desde Hoy Cualquiera Cosa Desde Hoy Empecemos A leer La palabra Constantemente Desde Hoy Oremos Desde Hoy Y vamos A predicar Desde Hoy Hasta Aquí Fue Fue Poco Laro Pero Es Lo Que Vimos En La Primera Clase Hoy Sigamos Con La Segunda Segunda A Continuación La Estrategia De Fala Que Me Gustaria Presentarles Es Suplicar A Dios Cuando Pasamos Una Dificultad Grave Y Luego Olvidar La Promesa Que Le Hicimos Y No Cumplirla Aún Cuando La Dificultad Se Resuelva Debo Entender Ok Busquemos Éxodo Capítulo Ocho Éxodo 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 Capítulo Ocho Éxodo Éxodo Salieron Moises Y Aarón De la Presencia De Faraón Y Clamó Moises A Jehová Tocante A Las Ranas Que Había Mandado A Faraón E Hizo Jehová Conforme A La Palabra De Moises Y Murieron Las Ranas De Las Casas De Los Cortijos Y De Los Campos Y Las Juntaron En Montones Y Apestaba La Tierra Versículo 15 Versículo 15 Leamos 1 2 Pero Viendo Faraón Que Le habían Dado Reposo Endureció Su Corazón Y No Los Escuchó Como Jehová Lo había Dicho Miren Miren Cuando Faraón Sufría Tanto Por Las Ranas Prometió A Moises Por favor Quita De Mí Estas Ranas Entonces Te Haré Ir Al Pueblo De Israel Sin Embargo Cuando Realmente Fueron Quitadas El Cambio Su Palabra Y Retuvo A Los Israel Mis Amados Hermanos Honestamente ¿Acaso Solo Faraón Es Así? Solo De Verdad No Hemos Tenido El Mismo Corazón Muchas Veces Recordemos La Disciplina De Dios Ocure Por Varias Razones Y Viene En Varias Maneras Por E Por Cuando No Usamos Nuestro Cuerpo Apropiadamente Para La Gloria De Dios Y Pecamos Entonces Nuestro Cuerpo Podría Recibir Una Dolorosa Disciplina Como Una Enfermedad O Accidente ¿Está De Acuerdo? Entonces Mayormente Oramos Así Dios Por Favor Ayúdame Si Me Sanas De Este Dolor Nunca Más Volverás A Hacer Esto Nunca Nunca ¿No Estás De Acuerdo? Solo Yo De Esta Manera Cuando Mejoramos ¿Qué Hacemos? Nos Olvidamos Fácilmente De Esta Disciplina Y Poco Después Repetimos El Mismo Pecado Solo Yo Creo Que Todos Nosotros Lo Hemos Experimentado Varias Veces Habiendo Escatimado Mucho De Dar A Dios Cuando Ganaba Bien Si Enfrenta Una Tificultad Dice Oh Dios Ayúdame Por Favor Si Se Soluciona Bien Esta Situación Ofrendaré Fielmente Y Te Serviré Bien Pero Lamentablemente Después De Haber Solucionado Este Problema Vuelve A Vivir De La Misma Forma Anterior Cuando Faraón Estaba Sufriendo Demasiado Por Las Ranas Prometió Que Te Los Israelíes Si Se Las Quitaba Pero Cuando Las Ranas Desaparecieron Cambió Su Palabra Y No Cumplió Su Promesa En Realidad El Diablo También Pone Este Corazón En Nosotros También ¿Qué? Me Repito Ahora En Medio De Las Acciones De Faraón Vamos A Darnos Cuenta Las Razones Por Las Que No Podemos Servir Enteramente A Dios Por Lo Tanto Como La Tercera Plaga Sobre Égito Dios Hizo Que El Polvo De La Tierra Se Vuelva Piojos 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 Entonces Jehová Dio a Moisés En 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 Hombres Como En Las Bestias Todo El Polvo De La Tierra Se Volvió Piojos En Todo El País De Egipto Creo Que Saben Que Es Un Piojo Que Es Esto También Es Llamado Pulga Que Pulga Aunque Es Muy Pequeño Pica Mucho Cuando Muera A Una Persona O Animal Y Chupa Sangre En Esa Plaga De Oba El Polvo De La Tierra Se Volvió Piojos Cuantos Solo Imaginar A Miones De Piojos Por Todos Lados Es Horrible Sin embargo El Pensamiento De Los Hechiceros Fue Realmente Muy Necio Otra Vez Veamos El Versículo Que Sigue Dieciocho Dieciocho Y Los Hechiceros Hicieron Así También Para Sacar Piojos Con Sus Encantamientos Pero No Pudieron Y Hubo Piojos Tanto En Los Hombres Como En Las Bestias Entonces Los Hechiceros Dieron A Faraón Dedo De Dios Es Este Mas El Corazón De Faraón Se Endureció Y No Los Escuchó Como Jehová Lo Había Dicho Aquí La palabra Sacar Que significa Sacar Quiere decir Producir Crear Pensemos En Cuán Necio Era Su Actual Al Principio Cuando Eubal Convirtió El Río Nilo En Sangre Estos Hechiceros Hicieron Lo Mismo Después Cuando Dios Hizo Innumerables Ranas Ellos También Producieron Más Ranas Para Resistir Realmente A Dios Mire Debían Haber Convertido La Sangre En Agua Pura Otra Vez Y Si Estaban Sufriendo Por Las Ranas Debían Haberlas Quitado Sin Sin Embargo Para Desafiar A Dios Solamente Aumentaron El Sufrimiento Lo Mismo Sucedió Esta Vez También Si Estaban Sufriendo Por Los Piojos Debían Haber Intentado Deshacerse De Ellos Pero ¿Qué Hicieron? Por El Contrario Trataron De Sacar Producir Más Pijos Todavía Pero El Que Era Más Necio Que Estos Hechiceros Era Faraón ¿Por qué? Aunque Desde Entonces Hasta Los Hechiceros Comenzaron A Reconocer A Jehová ¿No? Pero Faraón Persistió En Vivalizar Con Dios Por Esta Causa Esta Vez Jehová Envió Muchísimos Moscas A La Tierra De Éxito En Cuarta Plaga Persículo 20 Persículo 20 Jehová Dijo A Moisés Levántate De Mañana Y Ponte Delante De Faraón Aquí Él Sale Al Río Y Dile Jehová Ha Dicho Así Deja Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Porque Si No Dejas Ir A Mi Pueblo Yo Enviaré Sobre Ti Sobre Tus Siervos Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tus Casas Toda Clase De Moscas Y Las Casas De Los Egipcios Se Llenarán De Toda Clase De Moscas Y Asimismo La Tierra Donde Ellos Estén Si Fueran Unas Cuantas Moscas Podrían Atrapar Y Aguantar Un Poco Pero Imaginen Toda La Casa Llena De Moscas No Podían Comer Ni Dormir Ok Para Mostrar Que Esta Plaga No Sucedió Por Casualidad Sino Que Dios Estaba Castigando A Jehová A Egipto A propósito Hizo Que En La Tierra De Gosen Donde Vivían Los Israeles No Haya Moscas Versículo 22 Y Aquel Día Yo Apartaré La Tierra De Gosen En La Habita Mi Pueblo Para Que Ninguna Clase De Moscas Haya En Ella A Fin De Que Sepas Que Yo Soy Jehová En Medio De La Tierra Así Que Faraón Que Se Cansó Mucho Otra Vez Hizo Una Propuesta A Moisés Versículo 25 Versículo 25 Leamos Juntos Versículo 25 Por favor En su Biblia Marquen Esa Parte En La Tierra Leamos Juntos Entonces Faraón Llamó A Moisés Y Aarón Y les Dijo Anda Ofrece Sacrificio A Vuestro Dios En La Tierra En La Tierra Está Bien Ofrezcan Sacrificio A Jehová Pueden Dejar De Trabajar Por Un Momento Para Eso Pero El Único Requisito Es En La Tierra Quiere Decir No Salgan De Egipto Solo Háganlo En Egipto Acá La Tierra Significa Egipto Ok Solo En Egipto Solo Egipto Miren Hermanos Aparentemente Parece Que Era Un Permiso Pero En realidad Faraón Quería Retener A Israel Como Su Esclavo Versículo 26 Y Moisés Respondió No No Conviene Que Hagamos Así Versículo 27 Versículo 27 Leamos Entonces Camino De Tres Días Iremos Por El Desierto Y Ofreceremos Sacrificios A Jehová Nuestro Dios Como Él Nos Dira En La Tierra En Egipto No Vamos A Salir Al Desierto Moisés Quería Que El Pueblo De Israel Saliera De Egipto Y Sirviera Enteramente A Dios ¿Dónde? En Él En El Desierto En El Desierto ¿Por qué? Eso es Lo que Había Mandado Dios Desde El Principio Capítulo Cinco Deja Deja ir A mi Pueblo A Celebrarme Fiesta ¿Dónde? En El Desierto Capítulo Siete También Deja ir A mi Pueblo Para que Me Sirva En El Desierto En El Desierto Pero ¿Qué dijo Faraón? No En Egipto No Más Dios Dios Les Ordenó Que Les Sirvieran En Eito Sino Que Mandó Que Salieran Al Desierto Para Servirlo Allá ¿Qué? Una vez Más ¿En Dónde? En El Desierto Esto Conlleva Un Significado Espiritual Muy Importante Tan Pronto Como Terminé La Primera Sesión La Vez Pasada Un Hermano Me Preguntó ¿Por Que Les Mandó Que Fueran Al Desierto? ¿Por Que Me Preguntó Solo Un Hermano Nada Más? Es Una Muy Buena Pregunta Miren Bien En Egipto En El Desierto Vamos A Comparar ¿Ok? Ya Les He Explicado ¿Qué Simboliza Egipto? ¿Qué Es? Simboliza El Mundo En Egipto Quiere Decir En El Mundo Entonces Por Otro Lado El Desierto Es Un Lugar Apartado Separado De Esto ¿Me Debo Entender? Es Decir A Pesar De Que Nuestro Cuerpo No Tenga Otra Opción Que Vivir En El Mundo Si Nuestra Mente Y Vida Deben Ser Diferentes Y Estar Apartadas De Este Mundo Para Servir Plenamente A Dios En Egipto En El Desierto Además El Desierto Es Un Lugar Donde No Se Puede Vivir Por La Manera Humana Sin La Ayuda De Dios Entonces Salir Al Desierto Simboliza El Corazón Que Entrega La Autoridad De Su Vida Por Completo Al Señor Y Reconoce Que Nada Es Posible Sin Su Ayuda El Desierto Ahora Pensemos De Nuevo En La Plaga De Moscas Miren Bien Versículo 20 Versículo 20 Capítulo 8 Versículo 20 Jehová Dijo a Moisés Levántate De Mañana Y Ponte Delante De Faraón Y Aquí Él Sale Al Río Y Dile Jehová Dicho Así Deja Ir A Mi Pueblo Deja Ir A Mi Pueblo Es Decir Deja Israel Salir Al Desierto Para Que Me Sirva Pero Pero Faraón Rechazó Esa Orden Y Versículo 24 Jehová Lo Hizo Así Vino Toda Clase De Moscas Y Molestimas Sobre La Casa De Faraón Sobre Las Casas De Sus Siervos Y Sobre Todo El País De Egipto Era Demasiado Atormentar Por Consecuencia Faraón Le Sugirieron A Moisés Versículo 25 Andar Ofrecer Sacrificio A Vuestro Dios En La Tierra En Eito Y Moisés Respondió No No Conviene Que Hagamos Así Vamos A Salir Camino De Tres Días Iremos Por El Desierto Y Ofreceremos Sacrificios A Jehová Nuestro Dios Como Él Nos Dirá Entonces Faraón Resurgirió Otra vez Versículo 28 Leamos Entonces En su Biblia Versículo 28 Leamos Entonces Dijo Faraón Yo Os Dearé Y Para Que Ofrezcáis Sacrificios A Jehová Vuestro Dios ¿Dónde? En el Desierto Que Bien Pero Con tal Que No Vayáis Más Lejos No Muy Lejos Ok 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 Ya Saiga Al Desierto Pero Cerquita No Amados Hermanos Cuando Nos Disponemos Y Nos Esforzamos En Servir A Dios El Diablo Siempre Trata De Negociar Con Nosotros En Nuestra Vida Cristiana Negociar Poquito Poquito Ok Espero Que Entiendan Bien Que El Diablo Nos Dice Las Mismas Palabras Que Dio Faraón Ofrezcan Sacrificios A su Dios Pero Solo En Egipto En Egipto No Vamos A Salir Ofrezcan Sacrificios A Dios En El Desierto Ok En El Desierto Pero Vayan No Vayan Muy Lejos Ok Cerquita Nada Más Que Significado Espiritual Tendrán Estas Palabras Nos Impiden Ser Muy Distintos Al Mundo Ok El Diablo Quiere Hacernos Vivir Como La Gente De Este Mundo Poniendo Nuestra Esperanza Y Propósito De La Vida En Esta Tierra Aquí En El Mundo Podrías Decir Que Eres Salvo Soy Salvo Pero Si Tus Compañeros Del Trabajo Amigos O Familiares A Tu Alrededor Ni Siquiera Se Dan Cuenta De Que Realmente Eres Cristiano Que Nació De Nuevo Acaso Eso Sería Digno Lamentablemente Muchos Hermanos Viven De Esa Forma En Realidad Muchas De Estas Cosas Pueden Suceder En Nuestra Vida Hay Un Dicho En Inglés Sunday Christian Sunday Christian En Español Cristiano Dominguelo Cristiano Dominguelo Quiere Decir Que Va A La Iglesia Cuando Los Domingos Los Domingos Pero Su Vida Cotidiana No Es Nada Diferente A La Vida De Las Personas Mundanas Ofrezca Sacrificio A Su Dios Pero Solo En Égito Esto Se Refiere A Servir A Dios A Medias Mientras Se Disfruta De La Riqueza Y Cultura Mundanas Vamos A Recordar Amados Hermanos En La Tierra Con Tal Que No Vayáis Más Lejos Debemos Reflexionar Si Todavía Tenemos Muchos Aspectos Así En Nosotros Y Vivamos Una Vida Diferenciada Del Mundo Busquemos Segunda De Corintios Segunda De Corintios Hoy en la Mañana Estuvo mal De Garganta Por eso Oye No voy A Gritar Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo 16 Al 18 Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículos 16 Al 18 Lentamente Todos Leamos Todos Y ¿Qué Acuerdo Hay Entre El Templo De Dios Y Los Ídolos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Por lo Cuál Salí De En Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Y No Toquéis Lo Inmundo Y Yo Os Recibiré Y Seré Para Vosotros Por Padre Y Vosotros Me Seréis Hijos E Hijas Dice El Señor Todopoderoso Salí De En Medio De Ellos Y Apartaos Esta Expresión Tiene El Mismo Sentido Que Lo Que Acabamos De Ver En Éxodo Saldremos De E Iremos Al Desierto Para Servir A Dios Ok No Muy Lejos Cerquita Nada Más Inevitablemente Hermanos Nuestro Cuerpo No Tiene Más Remedio Que Vivir En El Mundo No Sin embargo Nuestro Pensamiento Propuesto De Vida Y Forma De Viver Deben Ser Diferentes A Las Personas Del Mundo Ok Por Más Lujurioso Sea El Mundo Tenemos Que Vivir Santamente Siguiendo El Criterio De La Biblia Por Por Más Que Vivimos En El Mundo Curto Lleno De Engaños Debemos Vivir Honestamente Siguiendo A La Luz De La Palabra De Dios Salid De Medio De Ellos Y Apartados En El Mismo Sentido Romanos Capítulo 12 Dice No Os Conforméis A Este Siglo Busquemos Romanos Capítulo 12 Romanos Capítulo 12 Los Versículos 1 y 2 Romanos Capítulo 12 Versículo 1 y 2 Leamos juntos Así que Hermanos Os ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santa Agradable A Dios Que Es Vuestros Culto Racional No Os Conforméis A Este Siglo Sino Transformaos Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobeis Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta En Éxodo Moisés Quería Que El Pueblo De Oba Ofrecera Sacrificios A Dios El Sacrificio El Sacrificio Que Debemos Entregar A Dios Es Nuestro Espóndame Por favor Nuestro Cuerpo ¿Qué es Esto Carne Eso Significa Que Nuestra Vida Debe Ser Más Santa Cada Día Y Agradable A Dios Y Debemos Dar Nuestras Fuerzas Y Tiempo De Acuerdo A Su Voluntad Recordemos Bien Ahora Estamos Aprendiendo Con Qué Palabras Y Actitud Faraón Perturbó Al Pueblo De Israel A Servir A Dios ¿Por qué? Porque Son Los Mismos Metos Metos Que Usa El Diablo Para Atraparnos Y Evitar Que Sirvamos A Dios En la Plaga De Moscas Faraón Dijo Lo Siguiente Recuerden Bien Por Favor Ofrecer Sacrificio A Vuestro Dios En La Tierra No Vayáis Muy Lejos Por Favor No Dejemos Que Nuestro Corazón Y Almas Sean Atrapados Por Las Cosas Del Mundo De la Misma Manera Como Los Santos Salvos Salgamos De Egipto Al Desierto Nuevamente Faraón Suplicó A Moisés Y Dios Quitó La Plaga De Moscas Volvamos A Éxodo Capítulo 8 Éxodo Capítulo 8 Éxodo 8 Versículo 29 Y respondió Moisés He aquí He aquí Al salir Yo De tu Presencia Y Rogaré A Jehová Que Las Diversas Clases De Moscas Se Vayan De Faraón Y De Sus Servos Y De Su Pueblo Mañana Con tal Que Faraón No No Falte Más No Dejando Ir Al Pueblo A Dar Sacrificio A Jehová Y Versículo 31 Versículo 31 Y Jehová Hizo Conforme A La Palabra De Moisés Y Quitó Todas Aquelas Moscas De Faraón De Sus Siervos Y De Su Pueblo Sin Que Quedara Una Más Leamos Entonces Faraón Endureció Aún Esta Vez Su Corazón Y No Dejó Ir Al Pueblo Después De Que Desaparecieron Las Moscas Faraón Volvió A Endurecer Su Corazón Y Se Negó A Dejó Ir Al Pueblo De Israel Entonces Como La Quinta Plaga Surió La Plaga Gravísima Sobre Ganados Caballos Caballos Asnos Cameos Vacas Oveas Con Plaga Gravísima Pero Como Faraón Aún Se Entercó La Sexta Plaga Fue De Las Úlceras Úlceras A A pesar De Que Muchos Egipcios Estaban Sufriendo Bastante Faraón Seguía Resistiendo A Dios Capítulo Nueve Versículo Trece Capítulo Nueve Versículo Trece Entonces Jehová Dio a Moisés Levántate De Mañana Y Ponte Delante De Faraón Y Dile Jehová El Dios De Los Hebreos Dice Así Deja Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Deja Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Esta frase Se Repite Varias Veces Dios El Creador Es Digno De Ser Servido Por Nosotros El Dios Honoso Quiere Recibir Nuestro Servicio Si Pero No El Servicio Que Precede Del Mandato Y Temor Sino Del Respeto Y Amor Y Mediante Ese Servicio Sabe La Relación Entre Dios Y Su Pueblo Se Hace Más Íntima Y Profunda Lamentablemente Algunos Solamente Vienen A la Iglesia A veces Sin Hacer Ningún Servicio Para El Señor Lamentablemente Su Fe Y Su Relación Con Dios Para Aquí Nada Más Debe Ser Más Íntima Más Cerca Ese Servicio Es Muy Útil Para Nuestra Vida Cristiana No Es Un Sacrificio Es Cierto Dios Sabía Que Faraón Seguiría Revelándose Contra Su Palabra Y Advirtió Del Granizo Como La Séptima Plaga Versículo Dieciocho Versículo Dieciocho He Aquí Que Mañana A Estas Horas Yo Haré Llover Granizo Muy Pesado Cual Nunca Hubo En Éxito Desde El Día Que Se Fundó Hasta Ahora Granizo Algunas Veces Se Les Ha Caído Granizo En La Cabeza En La Cabeza Aunque Sean Muy Pequeños Duelen Bastante A Veces Cuando Caen Granizos Un Poco Más Grandes El Vidrio De Un Auto Puede Quebrarse Y Hasta Morir Una Persona Pero Hay Un Punto Importante Que El Dios Misericordioso Dio Una Advertencia Antes De Enviar Granizo Sobre Éxito Era Una Oportunidad Para Evitar Esa Plaga Pesculo Diecinueve Pesculo Diecinueve Envía Pues A Recoger Tu Ganado Y Todo Lo Que Tienes En El Campo Porque Todo Hombre O Animal Que Se Ayer En El Campo Y No Se Ha Recogido A Casa El Granizo Cayerá Sobre Él Y Morirá Primero Dios Dio La Oportunidad Ok Dios Primero Advierte Del Juicio Y Da La Oportunidad De Escapar Y Luego Juzga A Los Que Ignoran Esa Advertencia Así Fue También Cuando Juzgó Al Mundo Lleno De Maldad Con El Diluvio En Los Días De Noé Igualmente Advirtió Antes De Enviar Fuego Y Azufre A La Tierra De Sodoma Que Estaba Llena De Inmoralidad Sexual La Razón Por la Cual Una Persona Es Castigada En El Infierno Eterno Es También Igual La La Consecuencia De Ignorar La Oportunidad De Arrepentirse Y Recibir La Salvación Mientras Estaba Con Vida Versículo Veinte Versículo Veinte Versículo Veinte Veintiuno Leamos Un Dos De Los Servos De Faraón El Que Tuvo Temor De La Palabra De Jehová Hizo Huir Sus Criados Y Su Ganado A Casa Más El Que No Puso En Su Corazón La Palabra De Jehová Dejó Sus Criados Y Sus Ganados En El Campo Al Las Personas Que Menospreciaban La Palabra De Dios De Esa Manera Murieron O Sufrieron Mucho Por Esta Plaga De Granizo Versículo Veintitrés Versículo Veintitrés Y Moisés Extendió Su Vara Hacia El Cielo Y Jehová Hizo Tronar Y Granizar Y El Fuego Se Descargó Sobre La Tierra Y Jehová Hizo Llover Granizo Sobre La Tierra De Esto Hubo Pues Granizo Y Fuego Mezclado Con El Granizo Tan Grande Cual Nunca Hubo En Toda La Tierra De Esto Desde Que Fue Habitada Y Aquel Granizo Hirió En Toda La Tierra De Esto Todo Lo Que Estaba En El Campo Así Hombre Como Bestias Asimismo Destrozó El Granizo Toda La Hierba Del Campo Y Descajó Todos Los Árboles Del País Solamente En La Tierra De Cosén Donde Estaban Los Hijos De Israel No Hubo Granizo Tanto Tanto Los Hombres Como Los Animales Murieron A Causa De Este Granizo Temible Y Todos Los Vétales En Los Campos Fueron Destrozados Recientemente También Ha Estado Cayendo Granizo En España Y Algunos Granizos Eran Más Grandes Que Una Pelota De Béisbol Causando Muchos Daños E Incluso Matando A Un Niño De Veinte Meses Si Esto No Es Normal Señores No Es Normal No Es Normal Pero Tirada No Ha Roto Ala Tío Me Más Adelante En el libro De Apocalipsis Se Propetizó Que Habrá Granizo Entre Las Calamidades Que Dios Traería Sobre El Mundo Durante Los Siete Años De Tribulación Es Cierto Apocalipsis Versículo Veintiuno Dice Y Cayó Es Una Profecía De Futuro Y Cayó Del Cielo Sobre Los Hombres Un Enorme Granizo Como Del Peso De Un Talento Un Talento Treinta Y Cuatro Kilogramas Un Talento Su Peso Será De Un Talento Caerá Granizos De Treinta Y Cuatro Kilo De Esta Magnitud Se Destruirán Casas Edificios Y Autos Y Morirán Incontables Personas Cuando El Granizo Destrozo La Cosecha Y No Les Quedo Nada De Comer Faraón Que Hizo Volvió A Suplicar A Moisés Capítulo Nueve Versículo Veintisiete Entonces Faraón Envió A llamar A Moisés Y Aarón Y les Dijo He pecado Esta vez Jehová Es justo Y Yo Y Mi Pueblo Impíos Orar A Jehová Para que Cesen Los Truenos De Dios Y El Granizo Y Yo Te Haré Ir Y Respondeme De Amos Juntos No Os Detendréis Más No Os Detendréis Más Pero Esto También Fue Solo Para salir De la Crisis Del Momento Nada Más Versículo Treinta Uno Versículo Treinta Uno El Lino Pues Y La Cebada Fueron Destrozados Porque La Cebada Estaba Ya Espigada Y El Lino En Caña Versículo Treinta Y Dos Leamos Un Dos Más El Trigo Y El Centeno No Fueron Destrozados Porque Eran Tardios Las Que Fueron Dañados Dañadas Por El Granizo Fueron Las Verduras Que Ya Tenían Hojas Ok Mientras Que Las Las Que Aún Eran Semillas En La Tierra Sobrevivieron Y Volvieron A Brotar Más Entonces Podemos Pronosticar Que Que Haría Faraón Después Luego Cuando El Granizo Cesó Y Llegaron A Obtener Los Granos Nuevamente Faraón Cambió Su Palabra Otra Vez Así Como En El Caso De La Plaga De Ranas Versículo Treinta Y Cuatro Versículo Treinta Y Cuatro Leamos Un Dos Y Viendo Faraón Que La Lluvia Había Cesado Y El Granizo Nosotros También Hemos Repetido Esto Muchísimas Vez En Realidad Cuántas Veces Hemos Orado A Dios En Tiempos Difíciles Hasta Ahora De Hecho Sea Que Lo Hayamos Sentido O No Ya Hemos Recibido Numerosas Disciplinas De Dios Cuando Estábamos Enfermos Nosotros O Nuestros Hijos Y Cuando Estábamos Pasando Por Momentos Complicados Oramos Suplicando A Dios Además De Orar Por Su Ayuda En Muchos Casos Hacemos Hicimos Promesas A Dios Voto ¿De acuerdo? Dios Por favor Ayúdame Solo Esta vez Y Nunca Más Volveré A Hacer Esto Ayúdame Solo Esto Solo Esta Vez Un Hermano Dijo Yo Me Contagé De COVID Dos Vezes Realmente Me Dolió Demasiado Y Era Complicado Pero Gracias A Dios Él Me Sanó Este Testimonio Es Bueno Pero Tristemente Su vida Cristiana Es Muy Lamentable No No Tiene El Anhelo Ferviente De Venir A La Iglesia Y Ningún Deseo De Servir A Dios O De Participar En La Ofrenda Yo Oré A Dios Y Me Sanó Nada Más Hay Que Cambiar La Vida Cristiana Realmente Él Está Viviendo Con El Mismo Corazón Que Faraón No Está De Acuerdo Solo Él No Más Acá Solo Ese Hermano Es Así ¿Cómo Estamos Nosotros Amados Hermanos Para Terminar Voy a Repetir Lo Que Dí Al Final De La Primera Clase De Este Tema El Éxodo De Los Salvos El Contenido De Este Libro De Éxodo Es Muy Interesante ¿Verdad? Muy Interesante Pero No Solo Es Interesante Pues Tenemos Los Mismos Aspectos Y Pensamientos En Nos 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 Impiden Servir Enteramente A Dios Solamente En Este Mundo Poquito Nada Más Muy Lejos No Muy Lejos Y Cambiamos Varias Vecés Nuestra Promesa Por 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 No Escuchen Esto Como Una Historia Antigua Sino Que Reflexionemos Nuestras Vidas Y Arrepent 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 Verdaderamente Ante Dios Muy Tarde Tengamos La Terce Sesión El Próximo Domingo El Éxodo De Los Salvos Número Tres Número Tres Moremos Juntos Hermanos Amado Padre Gracias Por La Palabra De Hoy Nunca Nos Abandonas Sino Que Estás Siempre Con Nos Nos Enseñas Y Guías Cada Día Gracias Señor Hoy en Día La Situación De COVID Ha sido Mejorado Mucho Pronto Podremos Alabar Juntos Y reunirnos Más Libremente Muchos Hermanos Están Predicando Tu Palabra A sus Familias Y Amigos Abre Sus Corazones Para Recibir La Salvación Que Es Más Importante Que Todas Las Cosas Padre Padre Misericordioso Danos El Entendimiento Para Distinguir Tu Voluntad Y Ayúdanos A no Rendirnos Por Preocupaciones Sino A Soportar Bien Y A Fortalecer Nuestra Fe Por Medio De Tu Palabra También Te Pedimos Que Proveas El Alimento Necesario Para Nuestra Alma Y Cuerpo Y Protejas A Nuestra Vida Y A Nuestros Familiares Padre Poderoso Protege Y Bendice A Nuestras Iglesias De Cada Lugar Y Da Tu Consolación A Los Hermanos Que Están Guardando La Fe Sin Tener Un Pastor Y Te Rogamos Que Siga Avanzando Bien La Construcción De Nuestro Templo Por Favor Prote A Todos Los Trabajadores Y Bendice Mucho A Los Hermanos Que Traban Duro Para Esa Gran Obra Amado Señor Jesús Queremos Imitar Tu Amor Y Vida Por Favor Hacemos Seguir Bien Tu Santo Camino Hasta Que Estemos De Pie Delante De Tu Presencia Hemos Orado En El Santo Nombre De Jesucristo Que Nos Ama Simple Amén